hola hola sean bienvenidos a un videito más ahorrando y más con janet así que nos encontramos desde la tienda de dólar general bueno voy a estar realizando lo que es esta compra del persil mis corazones bellos está buenísima nos estuvieron poniendo lo que es un cupón de 5 en 15 ok tenemos que gastar 15 dólares en purex holes persil lo que ustedes quieran yo me voy a estar llevando lo que es el persil voy a estarme llevando tres de estos ok tres de estos por el precio de 5 50 aunque aquí diga 5 95 pero están por 5 50 ok en los tres me da un total de 16 dólares con 50 centavos yo voy a estar ocupando primeramente el cupón de 5 en 15 y voy a estar ocupando tres cupón citos de 2 dólares ok a los 16 50 le descontamos el 5 en 15 y le descontamos los 6 en cupones queda a pagar por tres jabones de estos el precio de tan solo 5 50 por los tres jabón citos que es un excelente precio y corazones aquí está miren lo estuve pagando separado así que aquí está mis corazones miren aquí está lo que se está pagando 5 dólares con 50 centavos es el subtotal de estos tres pero decir que la verdad está buenísima esta compra mis corazones la siguiente oferta que me voy a estar llevando van a ser en estos productos de gelox yo me voy a estar llevando estas estos que los miren son este de esas onzas ahí están esto dice que están a 3 75 ok o 2 por 6 pero no cuando los escaneamos aquí en aplicación dice que están a 4 por 8 dólares así que nos vamos a estar llevando 4 ok vamos a pagar 8 dólares por 4 de estas califican estas califican también estas este estas también yo me voy a estar llevando así dos de estas y los dos que los me voy a estar llevando así dos y dos que serían cuatro voy a estar pagando 8 dólares por las cuatro a dos dólares cada uno que para mí es un excelentísimo precio así que nos vamos a llevar bueno bueno corazones también aquí está el recibo miren ya estuve pagando los cereales aquí está miren como les dije las cuatro cajas por 8 dólares ahí está miren así que corran por su cereal este es un excelente precio